¿Cómo se llama esta canción? Los Cercitos! Los programas de doble inversión son programas formidables basados en la equidad donde los estudiantes pueden adquirir dos idiomas. R-A-R-A. Mora. Excelente. Cuando entras en un salón de clases, por ejemplo, un salón de primaria, es posible que veas estudiantes que interactúen y hablan en los dos idiomas. You forgot to do this when it was tested. Es verdad. Mi nombre es Gustavo Cervantes Vargas. Soy un maestro en el programa de lenguaje dual aquí en Aloha Heber Park. Yo enseño segundo grado y la mezcla que tenemos es un 70-30. Significa que el 70% de nuestro día es en español y el resto del 30% viene en inglés. Es importante tener esta mezcla porque la mayoría del español de los estudiantes viene de aquí en la escuela. Ahora, ¿qué haces? Es súper importante esta mezcla porque para muchos de nuestros niños que solamente hablan inglés en casa, el español solamente lo van a recibir de aquí en la escuela. Levanta la mano si te gusta esta canción. Entonces es importante que tengan una inmersión total cuando vienen aquí a la escuela. Tenemos varias escuelas de doble inmersión en este momento. La meta es que cuando los estudiantes empiecen en la escuela primaria, ellos continúen su camino hacia la biliteracidad o multiliteracidad en la secundaria y luego en la preparatoria. Hola, hola. Soy la maestra Cárdenas, enseño estudios sociales del programa doble idioma del octavo grado en la escuela de Whitford y mi clase en particular es 100% en español. Acuérdense que hoy vamos a continuar con lo de Europa. Ellos están haciendo actividades normales, actividades de la salón de clases, pero la lengua de instrucción es muy, muy estratégica. Les quedan como dos minutos y medio. Es importante que los alumnos tomen las clases del doble idioma porque además de ser bilingües, son alfabetizados en el dominio académico y con esa habilidad adicional tendrán un gran apoyo para el mundo profesional. ¿Cuántos chances les dije que tenían ustedes? Mi nombre es Tatiana Sánchez. Yo enseño física dual en Beaverton High School. ¿Por qué está mal que yo suba el brazo por arriba del balcón? Esto es importante porque los estudiantes logran tener un nivel más alto de los conceptos que tienen tanto en inglés como en español y esto los ayuda a ser más competentes cuando salen a buscar un trabajo o a ingresar a una universidad, en comparación con estudiantes que no tienen un segundo idioma. Solamente el grupo que está lanzando es el que está arriba. Al mercado, al mercado, al mercado. La belleza del programa bilingüe y la parte más importante es que los estudiantes entiendan la interseccionalidad entre el idioma, la cultura y la identidad, porque esto es lo que realmente ayuda a promover una perspectiva global. Si los estudiantes empiezan jóvenes y siguen aprendiendo, adquiriendo y usando el idioma a lo largo de su trayectoria estudiantil, ellos serán verdaderamente bilingües o multilingües cuando se gradúen del distrito. ¡Mau! ¡Excelente! ¡Muy bien! ¡Gracias!